Y bien, Luis Salazar, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, en una entrevista en el Dereo Gestión el 6 de febrero, dijo lo siguiente, para que una micro o pequeña empresa pueda adecuarse a todo el sistema tributario, necesita alrededor del 25% de sus ventas para pagar al contador, asistente, libros y todo lo que debe hacer para cumplir con los requisitos que se le exige. Él está hablando de las pequeñas empresas que están en el régimen general, las que ya venden por encima de 525 mil soles. Claro, efectivamente, según él, todos esos requisitos que incluyen contador, sistema de cómputo, muy simple, impresión, legalización de libros, etc., una maraña de requisitos, alcanzan casi a 100 mil soles. 100 mil soles es casi el 25% de 525 mil soles, a eso se refiere. Bueno, estamos entonces con el señor Martín Ramos Chávez, que es intendente de la Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario de la SONAT, para hablar de este tema. Señor Chávez, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, gracias por venir. Ese es el tema. Están ahogadas, entonces, estas pequeñas empresas con esta cantidad de trámites y costos que tienen que sufragar para poder pagar impuestos. Y efectivamente, en los índices, como por ejemplo el Doing Business, estamos también en un nivel muy atrás en el mundo en este tema. Y si queremos, si nuestro principal problema es la informalidad, pues tenemos que facilitar más bien y no cargar de gastos estos trámites. Efectivamente, como señalas, la SONAT viene trabajando en simplificar una serie de procedimientos para hacer más fácil el cumplimiento de las obligaciones tributarias y por ende, obviamente, lograr formalizar la mayor cantidad de contribuyentes. Por decir, nosotros tenemos un régimen, que es el régimen del único simplificado, que permite hasta 360 mil soles de ingresos al año, no tener necesidad de tener ningún tipo de contabilidad. Básicamente, solo pueden emitir facturas, boletas y tickets, y con ello no necesitan tener contador ni presentar declaraciones, y con un pago que va desde 20 soles hasta, en todo caso, 600 soles en el peor de los casos, que si vemos, representa poco menos de, digamos, máximo el 2% de los ingresos. Con lo cual, digamos, el estudio planteado por el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias no sería del todo válido. No, no, no. Él se está refiriendo explícitamente a los que están en el régimen general. Él dice lo que usted me está diciendo. Él dice, claro, para el RUSS funciona lo que usted acaba de decir. Para el RER funciona algo un poco más exigente, pero, en fin, más o menos pasable. Pero para aquel que ya está, el pequeño empresario o microempresario, que ya está en el régimen general, y estar en el régimen general es simplemente vender más de 525 mil soles al año, que es muy poco. Sé que cualquiera está en el régimen general, digamos, lo que vende, ¿no? Y, sin embargo, tendría que gastar esa cantidad. Claro. Lo que pasa es que en el régimen general en realidad puede estar cualquier contribuyente desde cero soles en adelante, ¿no? La ventaja del régimen general es que permite emitir factura y, en todo caso, permite determinar su utilidad según el giro del negocio. En este caso, la última ley que salió en el 2013, que lo que trata es de simplificar y, obviamente, generar competitividad en las empresas, lo que ha buscado es disminuir los costos en cuanto a libros para aquellos contribuyentes que, por decir, van desde las 150 unidades impositivas tributarias, que serían más o menos 570 mil soles al año, hasta, por decir, un millón 900 mil, que son las 500 unidades impositivas tributarias, y solo deberían llevar un registro de ventas, un registro de compras, un libro diario y un libro mayor. Entonces, de esta manera, lo que ha buscado justamente esta norma es simplificar estos costos que efectivamente se estudiaron que existían y, con ello, hacer más simple el cumplimiento. La misma norma lo que ha buscado es que se pueda, digamos, de alguna manera incentivar que se lleve la factura electrónica. Hoy la SUNAT tiene el producto factura electrónica tanto en el portal, que es totalmente gratuito, los 365 días del año, y que lo que garantiza y permite es que se ahorre tener registro de ventas. De esta manera, las empresas lo que van haciendo es simplificando estos gastos, porque, ante ello, no es necesario legalizarlo, no hay que pagar al contador para llevarlo, porque la propia, digamos, el propio sistema permite, ¿no es cierto?, emitir los comprobantes de pago y guardar ese registro que el contribuyente lo puede tener en la SUNAT. También, ya luego, para los más grandes, la SUNAT... Pero eso lo están haciendo muy pocas, me imagino. ¿Cuántos han...? Bueno, lo que se ha comenzado a trabajar es, obviamente, con una campaña incentivando, de alguna manera, a las pequeñas empresas o medianas empresas para que se vayan acogiendo a este sistema. Es cierto que todavía existe cierto temor. Este producto en la región ya se usa bastante en Chile, se usa bastante en Brasil o en México, y que ha tenido buenos resultados, ¿no? Teniendo en cuenta, por decir, que México tiene la misma, digamos, el mismo uso del Internet, nosotros creemos que podemos llegar a tener los mismos resultados. Y también se está trabajando ya para la gran empresa, en todo caso, con este producto, pero ya desarrollado por las propias empresas, ¿no? O sea, hoy tenemos algunos, por decir, tiendas de retail que ya vienen usando ello. ¿Usted se refiere a que en la SUNAT, usted ingresa a la página web de la SUNAT, y ahí tiene el software este? En la página web tenemos lo que es la factura portal, que justamente se ha diseñado para que las MIPES puedan acoger este sistema y con él ir, de alguna manera, reduciendo los costos. ¿Qué son? Costos de legalización, costos de impresión, almacenamiento de facturas, el emitir la factura y poder hacerlo llegar al proveedor. Obviamente son sobrecostos que de alguna manera se estarían evitando porque ya se mandarían electrónicamente. Porque según la información de la Sociedad Nacional de Industrias, en el régimen general, es decir, una MIPES que esté ganando, facturando, digamos, 600 mil soles o 550 mil soles al año, tiene que tener un contador, un asistente contable, un contador ya son más o menos 45 mil soles al año, un asistente contable, calculan ellos 36 mil soles al año, un sistema computarizado contable, 10 mil soles, impresión y legalización de libros, 2 mil soles, impresión de comprobantes de pago, mil soles. Se estaría hablando de la simplificación, digamos, de estos dos últimos puntos, que serían los más baratos, pero los grandes costos vienen por el contador, el asistente contable, sistema computarizado contable. Efectivamente, lo que pasa es que si nosotros comenzamos a utilizar el medio electrónico, luego no va a ser necesario ni legalizar, ni imprimir los comprobantes, ni tener costos de almacenamiento de los comprobantes, ni costos de envío de los comprobantes, y luego tampoco, muchas veces, el costo del contador, porque obviamente el sistema permite generar, por decir, el registro de ventas. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos la evaluación de las empresas, muchas veces encontramos que el contador no es un contador necesariamente de planta. Las empresas ya medianas logran tener un contador de planta porque por su propia necesidad ya tienen, por decir, una contabilidad de costos, y lo que necesitan más bien es que ese contador, más que un asistente en la parte tributaria, sea una persona que les ayuda, en todo caso, a generar otras fuentes de financiamiento o a refinanciar sus propias deudas. Entonces, ya digamos que el contador no solo nace por un tema tributario. Imagino que se refieren al pago del contador, sea o no de planta, ¿no? Claro. Lo que pasa es que los contadores, cuando no son de planta, realmente el cobro que están haciendo básicamente solo es por llenar algunos libros o presentar declaración jurada, lo cual la SUNAT también viene simplificando en la forma de presentar declaración jurada para que estos puedan descargar, en algunos casos, de la propia portal de la SUNAT y, por ende, ir reduciendo los costos, ¿no? Nos queda claro que nosotros queremos mejorar nuestro ranking en el doing business justamente simplificando muchos de los procesos como SUNAT, llevar la contabilidad, emitir comprobantes de pago y simplificar el proceso de declaración. Bueno, pero esto habría que difundirlo, explicarlo, si es que realmente, digamos, hacer una campaña para incorporar a los informales a, digamos, a este sistema. Sí, efectivamente. Yo creo que ahora lo que nos falta es, hemos probado, digamos, la herramienta, hemos ido trabajando también con los gremios, difundiendo un poco los avances y ahora la siguiente etapa es comenzar a trabajar con ellos de la mano para poder llegar a mayor cantidad de contribuyentes. Lo que pasa es que siempre existe, pues, un poquito de temor, digamos, de alguna manera, en estos productos de la administración tributaria, pero estamos seguros de que al final de este año vamos a tener ya buenos resultados en cuanto a lograr reducir costos y, obviamente, que mayor cantidad de contribuyentes se afilen a estos sistemas. Ahora, esta dualidad entre factura y boleta no es algo que ocurre en todas partes del mundo, ¿no? Es una complicación. ¿Por qué no hay simplemente facturas? Sí, efectivamente. Digamos, en el mundo existen distintos sistemas. Por decir, existen países que solo tienen factura, sin embargo, tienen factura que da derecho a crédito fiscal y factura que no da derecho a crédito fiscal. En el caso peruano, lo que se ha elegido es un sistema donde la factura siempre da derecho a crédito fiscal, en tanto, la boleta no da derecho a crédito fiscal. ¿Qué es esto? Que, en realidad, uno debe usar boleta de venta cuando le vende a un consumidor final que no tiene fines, en todo caso, tributarios o empresariales, en tanto, la factura se utiliza así por fines tributarios porque permite no solo deducir el crédito fiscal para el impuesto general a las ventas, sino, en todo caso, deducir costos o gastos para efectos del impuesto a la renta. Porque aquí, digamos, todos los que están en el régimen RUSS y RER prácticamente no pueden venderle a las empresas medianas o grandes que necesitan factura. Bueno. Entonces, es una manera de perpetuar la exclusión o la informalidad, en buena cuenta. Bueno, en realidad, lo que pasa es que cuando se diseñó el sistema y se diseñó el régimen único simplificado, que es el único que efectivamente no puede emitir factura, se dijo es porque estos contribuyentes básicamente van a trabajar con consumidores finales. Va a decir, una bodega que en realidad lo que le vende pues a amas de casa, a personas que en realidad son consumidores finales y no lo necesitan con fines empresariales. Ya. Sin embargo, el régimen especial sí está dado para que puedan emitir factura y sean estos pequeños, digamos, empresarios que, en todo caso, sí pueden venderle a otras empresas. ¿Qué régimen especial? El régimen especial. Este permite emitir facturas y pagar simplemente el IGB, que es el 18%, y una tasa fija, que es 1.5% de impuesto a la renta. Ajá. Este es un régimen un poco más simple. Es el régimen especial. Efectivamente, el régimen especial. Ya. Bueno. Bien, pues, vamos a ver qué pasa. Ojalá que estas cosas avancen, porque efectivamente necesitamos simplificar al máximo todos estos trámites para que la gente no se sienta agobiada, las pequeñas empresas. Y ahora con la fiscalización, digamos, ¿qué está pasando con la fiscalización ahí? Porque lo mismo justo ocurriendo en ese terreno laboral. Hay una serie de exigencias ahora, nuevas leyes laborales en términos de seguridad, de salud, etcétera, que suponen unos costos y sobrecostos que las empresas no pueden abordar, ¿no? Y en la medida en que la SUNAT se ha puesto, digamos, ha decidido ampliar la base tributaria, está presionando también a la pequeña empresa, a la micro y pequeña empresa. Pero si los requisitos son muy fuertes, además los niveles, digamos, un 18% sigue siendo muy alto, pues, dije, vean, que eso ya la SUNAT no tiene potestad sobre eso. Entonces, muchas empresas que quieren formalizarse no lo pueden hacer, ¿no? Sí, ahí, la ley que también salió el año pasado, justamente, pudo recoger esta problemática y lo que ha permitido es, se hizo una evaluación, ¿cuáles eran las principales, por decir, infracciones tributarias? Y también la ley recoge infracciones laborales que cometían los contribuyentes, básicamente, los pequeños y microempresas. Entonces, le ha permitido que durante los tres primeros años no se sancione si el contribuyente no presenta la declaración en el plazo establecido o presenta la declaración incompleta o presenta más de una declaración rectificatoria o también, si por decir remite bienes sin la guía y remisión. La norma lo que permite es que en un plazo que la SUNAT le dé al contribuyente, él pueda regularizar sin tener que pagar la sanción. Porque la evaluación efectivamente decía es que los primeros años por una serie probablemente de desconocimiento y a veces un poco de complejidad de la norma tributaria, muchos de estos contribuyentes cometían estas irregularidades o estas infracciones. Entonces, la norma les permite durante los tres primeros años poder, digamos, no ser sancionados. Ahora, la SUNAT en ello viene trabajando con el fin de difundir ello para que los contribuyentes, digamos, tenemos tres años para que ellos entren como en vereda y ya tengan todo más en orden y ya no cometan este tipo de sanciones. Bien, señor Martín Ramos, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a usted por la invitación. El intendente de la Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario. Vamos sin a pausa, regresamos ahora con Álvaro Ríos para ver el tema del gasoducto del sur. ¿Es o no viable considerando las reservas que hay? ¿Hay o no hay suficientes reservas probadas para sustentar el gasoducto del sur? Regresamos. Regresamos. Regresamos.